Lo que empezó es la empresa es a delimitar y demarcar el tramo comprendido entre la rotonda de la fuente de la cordialidad y el acceso al puente Oroño. Los trabajos que se van a hacer en ese tramo son trabajos de hormigón que requieren de una precisión y detalles que solamente pueden realizarse en horarios diurnos cuando hay mayor luminosidad, sobre todo porque el trabajo de hormigón después de todo el proceso de abrir las cajas y remover los escombros, una vez que se coloca el hormigón, requiere de un trabajo muy fino y muy detallista para que no quede ninguna imperfección que impida después el rodamiento en la calzada. Con motivo de estos trabajos hemos implementado un operativo de tránsito desde el gobierno de la ciudad a fin de garantizarle a todos los usuarios de esta vía el correcto desplazamiento en ella. El tránsito pesado va a continuar su recorrido por el carril rápido hacia el puente y después por Alem, en tanto el tránsito liviano va a poder retomar o por el mismo carril rápido o ser desviado por el personal de tránsito en ese sector de la fuente de la cordialidad hacia la Laureano Maradona y después el puente colgante. ¿Vale, en qué horario van a hacer estos desvíos? Los desvíos no tienen un horario porque eso depende del flujo vehicular. Lo que sí tiene que estar atento el usuario es a las indicaciones del personal de tránsito, sobre todo los que tomen este desvío por el puente porque cuando salgan del puente colgante va a haber personal de tránsito para permitir el giro en U en la zona del monumento al Brigadier López. Lo que pasa es que esta intervención primaria, que son unos 50 metros aproximadamente en este tramo que yo les comento, va a permanecer restringido al tránsito entre 15 y 20 días porque es el periodo que más o menos estima la empresa que fragua el hormigón. ¿De noche no se va a trabajar? ¿Se van a hacer otros trabajos? De noche se va a trabajar en todo lo que es el bacheo asfáltico, que el bacheo asfáltico, como es mucho más rápido, permite que a las 3 horas de que fue colocado el material se pueda retomar la circulación habitual. En cuanto al hormigón, ¿hay otros tramos de la ruta en el acceso que viene a Santa Fe que se va a intervenir, como se está haciendo ahora en estos 50 metros? Sí, la empresa empieza a trabajar en sentido contrario al de circulación, es decir, de oeste a este, arranca en este tramo y después aproximadamente, no sé en cantidad de metros, pero sí llega hasta la altura de lo que nosotros denominamos la náutica al rafa o la finalización del polo gastronómico. Todo ese tramo es tramo de concreto de hormigón.